El crimen y la violencia son un obstáculo para el desarrollo en Centroamérica y aunque Panamá es uno de los países con más bajo nivel de criminalidad de la región con 17.2 homicidios al año por cada 100.000 habitantes, estos índices generan preocupación en los ciudadanos. Es bien preocupante porque se ha soltado un poco la mano con lo que es la delincuencia. Esperemos que con este nuevo gobierno se mejore un poco porque es algo que no viene de ahora, viene desde la era militar. Estamos sufriendo las consecuencias de no tener una política de control de fronteras y de vigilancia de nuestros mares, nuestros aeropuertos, en donde el dinero del narcotráfico está comprando y corrompiendo nuestras autoridades. El Sistema Nacional de Estadísticas Criminales, CIEC, señaló que en el año 2014 ha bajado el índice de criminalidad en 9% con respecto al 2013. El mes de marzo del presente año ha sido el más violento con 80 homicidios y el de menos incidencia en julio con 36 casos, debido a la implementación del plan Barrios Seguros para sacar de las calles a más de 5.000 pandilleros, desarmarlos e insertarlos en actividades productivas del país. El Gobierno Nacional implementó operativos de limpieza en las cárceles del país, decomisando más de 60 armas, como parte del plan para disminuir la criminalidad. Los temas que se están haciendo en las cárceles es parte de los operativos que iniciamos para limpiar las cárceles de todo lo que es equipo de celulares, armas, que se ha visto, hemos decomisado más de 50, 60 armas. Nosotros generamos prácticamente un sistema penitenciario colapsado, donde las cárceles se dirigía al crimen organizado. No solo vamos a controlar el último metro cuadrado de nuestro país, sino también de las cárceles. El Gobierno invertirá aproximadamente 2 millones de dólares en la implementación de brazaletes GPS para monitorear a los privados de libertad dentro de las cárceles, a los que tienen permisos especiales de salida y a aquellas personas que están siendo investigadas por violencia doméstica. Pero no vamos a detenernos hasta que no limpiemos todas las cárceles del país y lo he dicho anteriormente, los dirigentes de estos grupos, lastimosamente bandas delincuenciales que están siendo responsables de estos homicidios, van a ser muy pronto aislados para evitar su comunicación, ya que muchas veces usan ese contacto que tienen con el exterior, inclusive lastimosamente a través de abogados, para estar dando órdenes que van en contra de las leyes del país. El Gobierno Nacional tiene como plan reformar el sistema de importación de armas, ya que la mayoría de los delitos que se dan en el país son ocasionados por armas legales. Desde Ciudad de Panamá, para CB24 Noticias, Ricardo Santana.